Compra y vende tus cuentas de Pokémon GO, haz clic aquí abajo en la descripción y hazla en grande con Igabout Hola a todos chicos y bienvenidos sean a este nuevo video, yo soy Riser y el día de hoy me encontrarán recién levantado La verdad es que me acabo de levantar porque encontré un video, estaba yo acá acostado en mi cama relajado Y vi un video y dije tengo que hacer video de esto, es un video chicos donde se revelan, donde aparecen todos los Pokémon legendarios en combate Así es, así es, es algo que no antes se había visto, se empezó a ver hace algunas horas, si lo has visto es porque estás muy atento Pero la mayoría de la gente no lo ha visto, así que vamos a ver este video y es bastante interesante ya que cuando salió el juego Aparte del enorme hype que se armó, cuando se vio a Mewtwo por ahí en las calles que era de Tokio era, pues estuvo bastante genial Y bueno, había bastante misterio en cuanto a los Pokémon legendarios, entonces nos da que ver un poquito los ataques, sus PS y como andan por ahí Entonces vamos a verlos amigos, les recomiendo 100% este video, la verdad si no conocían a estos Pokémon legendarios en Pokémon GO O claro, no los habían visto en combate porque conocerlos, todos los conocemos Bien, les recomiendo que dejen un gran me gusta y díganme en un comentario que opinan Así que vamos a verlos, ojo que esto no creo que ningún usuario los haya capturado Únicamente alguien accedió a los datos del juego y lo pudo hacer o lo filtró a alguien de Niantic No lo sabemos, lo que si sabemos con certeza es que ya tenemos aquí el video, así que vamos a darle Como podemos ver aquí está Mew, tenemos a un Mew contra un Pinser amigos Y bueno, algo que también no me gustó de la parte de fondo es que estaba peleando también por ahí a Snorlax Lo bajó bastante rápido, Mew tiene 2134 de PC, bien Así que damos contra un Vaporeon de 800, vemos una batalla bastante rara Como podemos ver aquí no tenemos ventajas de tipos pero Mew termina ganando Y ojo que ya casi termina de cargar su barra para un ataque definitivo Lo vemos contra otro Vaporeon que tiene 2449 Ese Vaporeon si es fuerte, ojo Y que Vaporeon es uno de los Pokés más fuertes, aunque sus ataques hayan sido nerfeados De todos modos es bastante fuerte y aún así vemos que castiga bastante a este Mew Esa Hidrobomba hizo bastante daño en Mew Pero podemos ver que Mew ya tiene su ataque definitivo cargado No lo utiliza pero ese Mew ya está en las últimas Ha ganado el gimnasio como si de pan se tratase, ¿no? Lo ganó rápidamente y ahora vemos a un Mewtwo Contra un Nidoqueen, Mewtwo 1704 PC Y Nidoqueen 788 Lo bajó como si nada, como si, no sabemos Ahora va contra un Nidoqueen 2, 1000 de puntos de combate Vamos a ver que tal Rápido, o sea, Mewtwo está más on fire Como pueden ver que Mew normal Aquí con Exeggutor si se las vi un poquito más difíciles Bueno, usa Rayo Hielo Que es un ataque bastante raro para Mewtwo Lo puede aprender, sí, pero yo considero que no es de los más aptos Pero es bastante bueno Y bueno, termina perdiendo contra este Exeggutor, ¿no? La ventaja de tipo, pues, pues, pues no lo favoreció tanto Aunque no había tanto, tanto, tanto por ahí Pues bueno, vamos a ver Aquí tenemos a, al Articuno Contra un Pinsir Fíjense que Articuno si me decepcionó un poquito más Es de mis Pokés legendarios favoritos De las aves legendarias es mi favorita Y batalla demasiado para ganar este Pinsir Aunque tiene la ventaja de tipo, ¿bien? Porque Articuno al ser Hielo vence a Pinsir Siento, siento bicho No lo venció Y otra cosa, bueno, también tiene mucho que ver que usó puro ataque Creo que fue un mordisco Y no tiró ningún Rayo Hielo, ¿no? De haber tirado un Rayo Hielo lo revienta, así como tal Tenemos ya a Zapdos Zapdos contra un Electabuzz No hay ventaja de tipo 1474 PS para Zanda, que en este caso es el buen Zapdos Y Electabuzz 1300 O sea que no hay tanta ventaja Pero como podemos ver en cuanto a vitalidad El... El Zanda, este Zapdos De este entrenador Pues sí tiene bastante Porque no hay... No hay... O sea... No hay, no hay así como que la ventaja Y aún así Ojo, ojo Que le cambió la jugada totalmente Electabuzz Bueno, terminó vencido Ahorita cuando termine este video Vamos a ver unas pequeñas reflexiones En teoría Este... ¿Qué? ¿En serio? A ver Zapdos no le está bajando nada Al buen Vaporeon Pero eso quiere decir que a lo mejor Tiene un ataque ala Un ataque raro que tenga por ahí Y no tenga ningún ataque tipo eléctrico Termina siendo vencido Por el máximo roto Flareon Vamos ya con Moltres Miren nada más Moltres contra un Goldog En desventaja de tipo Totalmente Como lo pueden ver Esa animación de atacar del Moltres De ir y venir Está bastante hermosa Déjenme decirles La verdad es que sí Tenemos ahí el Goldog Va perdiendo Pero como podemos ver A lo mejor no va ganando Porque no tiene ataques tipo agua Únicamente Ahí va la hidrobomba Ok A lo mejor estaba tirando Algún ataque tipo psíquico Pero bueno Ha terminado vencido Vamos contra un Snorlax 984 de PC Y Moltres Tiene 1344 Bien Ahora por último Revelan a un Ditto Que Ditto era un Poké Que no se había visto En combate Contra un Magmar Como pueden ver No se transformó en Magmar Eso es algo que también Se me hace bastante curioso Lo venció rápidamente Y ahora vamos contra un Guiados Que la diferencia de PC Son 300 nada más Un poquito más de 300 Pero como podemos ver Los ataques De el buen Ditto Siguen siendo súper efectivos No vi bien Qué ataque le tiró Pero lo que sí podemos ver Es que este Ditto Está rotísimo Bien Ataca, ataca Se ha cargado casi Todos los Pokés De este entrenador Arkane sí le saca fuerza Y vemos que Ditto Sus ataques no son tan efectivos Pero también vemos A un Flareon Por la parte de atrás Dándole de ataques A ese Arkane Así que como podemos ver Entre los dos Han logrado debilitarlo Era el líder Por lo tanto Ganan el gimnasio Bien Recuerden que Si ustedes chicos Quieren ver el video Regréselo No pasa nada Bueno Estas batallas Estuvieron bastante interesantes Yo considero Que en cuanto a Ventaja de poder Mewtwo Está sobre Mew En cuanto al juego Ojo Porque no vamos a hablar De más juegos En cuanto a las aves legendarias Creo que están un poquito Balanceadas Me gustaría en los comentarios Que me dijeran Cómo ven ustedes A estos Pokémon Legendaria o en combate Los ven bastante fuertes Bastante rotos O los vieron balanceados En mi opinión Ditto y Mewtwo Están rotos En cuanto a las aves legendarias Tienen un ataque Moderado Pero lo que sí tienen bastante Es la resistencia O sea Sus puntos de HP Así que bueno Me gustaría que toda esa información Me la dejaran en los comentarios Me gustaría que se suscribiesen Al canal Si fueran nuevos Recuerden que dentro de poco En septiembre Voy a hacer Un gran sorteo De un Pokémon GO Plus Así es La pulserita que va De este lado Súper súper genial También voy a estar regalando Por ahí algunas Pokémonedas En forma de tarjetas De Play Store Y todo eso Así que suscríbanse Aquí abajo en la descripción Me gustaría que también Me dejaran sus comentarios Me siguieran en todas Mis redes sociales Para que estén muy atentos A ese sorteo Que voy a hacer Perdónenme Pero es bastante temprano Y la verdad Quería hacerles este video Lo más rápido posible Yo he sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Uff Hace un calor aquí Que te cagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!